Estas en una receta engordante más, el día de hoy te voy a enseñar a preparar un rollo de chocolate relleno de crema, empecemos. 600 gramos de pastel de chocolate, 100 gramos de mermelada de piña, 350 mililitros de crema para batir, 150 gramos de chocolate, 190 gramos de leche condensada y 350 gramos extras de chocolate. El primer paso es derretir los 150 gramos de chocolate a baño maría o en el microondas. Es muy importante estar revolviendo para que no se pegue en el fondo. Una vez derretido el chocolate, lo vaciamos sobre nuestro pastel. Ojo, este debe estar desmoronado. También vamos a vaciar la leche condensada y pasamos a mezclar hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Esta es la consistencia que te debe tener al final. Colocaremos papel adhesivo y lo usaremos como mesa de trabajo. Allí vaciaremos la mezcla para para pastel. Después, extendemos un poco la mezcla y la cubrimos con más papel. Con la ayuda de un rodillo iremos aplastando nuestra mezcla hasta que quede de un grosor no mayor de un centímetro. Con la ayuda de un rodillo iremos aplastando nuestra mezcla hasta que quede de un grosor no mayor de un centímetro. pasamos a retirar la parte superior del plástico y con la ayuda de un cuchillo trazamos lo que va a ser nuestro rectángulo ten mucho cuidado ya que puedes llegar a romper la parte de abajo vaciaremos nuestra crema y la batiremos aproximadamente 10 minutos o hasta que tenga la consistencia del betún este proceso lo puedes hacer tanto con batidora fija como de mano cuando la crema esté lista vamos a colocarla sobre nuestro rectángulo de masa y la esparciremos suavemente por la mayor parte de su superficie ten cuidado de llegar a las orillas haremos lo mismo con la mermelada de piña ya por terminar con la ayuda del papel que colocamos de base iremos envolviendo poco a poco y con mucho cuidado nuestro rollo si al final de envolver tu rollo notas que se salió algo de relleno no te preocupes simplemente retíralo y termina de envolver esto lo pasaremos al congelador aproximadamente una hora pasada esa hora derretimos el chocolate extra y después con ese mismo chocolate bañaremos por completo el rollo ahora solo deja que el chocolate endurezca y listo muchas gracias por ver el vídeo de este lado te voy a dejar las recomendaciones si aún no estás suscrito que esperas pícale y activa la campanita yo me despido y nos vemos en la próxima adiós